Habitantes de un sector de San Nicolás llevan años sin ver pavimentada una de sus calles principales, por donde a diario transitan vehículos particulares y servicio público. Sí, aquí tenemos esta vía que es toda la carrera 19, de la 24 hasta la diagonal 28, aquí en el momento donde estamos ubicados, pues se ha pasado una solicitud a la alcaldía de Soacha, pero cuando estaba el doctor Guido, él contestó que tocaba hacer unos proyectos, yo le hice una solicitud nuevamente a él si esos proyectos eran pagos por las juntas o lo que procedía la alcaldía a hacer estos proyectos. No he recibido contestación todavía y no sé si es la junta la que tiene que pasar estos proyectos o es la alcaldía misma. Las respuestas que han tenido de los administradores que han pasado por el municipio es la ausencia de dinero. Todavía se encuentra en mal estado así aproximadamente de unos 16, 18 años. Pues aquí las alcaldías anteriores nunca, en este sector, de la carrera 19 a la diagonal 28, nunca han hecho repavimentación y pavimentación. A todo momento que no hay dinero, entonces por eso es que estamos así, seguimos en lo mismo. Los ruecos que están en la vía impiden la buena circulación del flujo automotor e incluso de personas a pie en temporada de invierno. Digamos, en toda cuestión estamos perjudicados aquí por las vías porque ya no se puede transitar, es que ni casi peatonalmente se puede transitar por tantos huecos que tienen estas vías. El presidente de Junta hizo el llamado para que el actual alcalde en su gobierno tome este sector y lo incluya dentro de las obras para este 2013. Y en temporada de lluvia no tenemos, esta es la única, aquí en la parte de abajo, la recolección de aguas lluvias, todas vienen de arriba y todas se depositan acá en esta parte. Esto aquí se inunda totalmente cuando hay invierno. A ver si de pronto nos colabora, él que es bastante amigo de nosotros, Juan Carlos Nemocón, y aquí San Nicolás le ha colaborado bastante, a ver si de pronto nos colabora con la pavimentación de al menos las vías principales.